Bueno, ya estamos aquí en el área más buscada de Chiriquí, para el área comercial. Vamos a empezar la ruta completa, la ruta completa de la F-Sur, que es limitada. ¿Limitada por qué? Porque empieza desde la policía y termina en la Panamericana. Aquí mismo, esta calle se llama Calle Cuarta, esta viene directo al aeropuerto, lleva directo al Parque Cervantes. Así que apenas empecemos el recorrido, vamos a ver qué nos ofrece la F-Sur, que es como si fuera la calle 50 en Panamá. Aquí tenemos unos localcitos a mano derecha, son localcitos bastante viejitos, siempre están alquilados. Aquí Superpisos ya lleva bastante tiempo, esta arrendadora de carro Express Rentacar también. Aquí prácticamente no hay nada, aquí a la izquierda en el edificio que vende dos plantas, ahí nos queda un local, un local comercial de 800 dólares. Restaurante La Típica, que es 24 horas. Aquí Antigua Lavandería El Carmen, lo tenemos disponible también para ustedes. Y esta plaza nueva de paquete en construcción, esa la podemos alquilar, la podemos reservar desde ya. Va a ser la mejor plaza aquí en esquina, en la F-Sur, para todos nuestros clientes. Vean ahí, va a tener una excelente fachada, una excelente fachada. La F-Sur es una de las calles más buscadas, pero a la vez una de las calles más transitadas por la cual puede haber algo de tráfico. Pero si es porque la gente esté viendo su comercio y conociendo todo el tráfico que pasa aquí enfrente, pues es una calle agradable para hacer negocios. Terreno importantísimo a la venta, aquí a mano derecha, tenemos un terreno muy bueno, muy bueno de esquina. El último terreno que queda en la F-Sur lo tenemos ya a la venta, muy pronto con nuestro letrero. Tiene buen frente, así que salen buenos locales. Aquí en todo el corazón de la F-Sur, restaurante Rincón Libanés. Acá a la derecha también nos quedan algunos locales, aquí de este edificio, pero de un costadito, ¿no? De un costadito. Aquí atrás de Antojito también tenemos una casa en alquiler para esas personas que necesitan alquilar una casa, utilizar patio. Aquí a la izquierda también tenemos disponible el antiguo justo y bueno. Tenemos disponible el antiguo justo y bueno, lo podemos dividir en dos locales o utilizarlo como un solo local. Son 250 metros cuadrados aproximadamente. Aquí vamos ya en campo abierto aquí en la F-Sur. Hay otros locales pequeños aquí en esta área también que lo podemos alquilar. Son más económicos, bien ubicados. ¿Por qué más económicos? Porque es una infraestructura un poquito más vieja, pero no deja de estar bien ubicada, ¿no? Muy buenos, muy buenos comercios en el área. McDonald's, Tala Nisan, Mitsubishi, restaurantes. También interesante, tenemos aquí a la izquierda un local de esquina, chiquito, importante para alquiler. También tenemos un stand-alone. Un stand-alone aquí lo pueden ver. Tiene un pequeño mezanín arriba para una oficina. Stand-alone excelente para utilizar los parqueos de Romero. Queda ahí bastante estacionamiento. Ya pasando estos dos, pues ya estamos aquí llegando prácticamente a la final de la F-Sur. Aquí todos los locales están alquilados. Led City, todo está alquilado. Esta es una parte aquí también bastante concurrida, ya que estamos llegando a la plaza 507. A la plaza 507. Ahí tenemos locales en alquiler y en venta. Así que si necesitan cualquier información de plaza 507, que es una de las plazas más concurridas en la ciudad, nos pueden contactar. También tenemos un stand-alone local diseñado para restaurante. No está aquí sobre la vía principal, pero está a un costadito. Tengo un local para restaurante de esquina, solito, independiente. Ideal para franquicias. Así que ese también me pueden contactar. Una de las adiciones últimas de la F-Sur fue el Hotel Hilton. El Hotel Hilton. Así que eso pues le ha dado mucha más fuerza, mucha más categoría a la calle. Y como les comenté, pues esta es una de las secciones más concurridas, más transitadas. Que se puede poner el tráfico un poco lento, ya que tenemos aquí una bifurcación. Donde uno lleva hacia una universidad y es otra salida para la Panamericana. Y bueno, ahí se vuelve casi que un cuellito de botella, ¿no? Así que plaza 507 para los que están interesados. Podemos vender locales, podemos alquilarle locales. Excelentes empresas las que están allí. Novi, Farmacia Rocha, Yelarti, Little Caesars. Aquí en la plaza donde está Dairy Queen, pues todo alquilado, no hay nada disponible. Donde dice repuestos atlánticos, en la parte de abajo tenemos 80 metros cuadrados en alquiler. Pues si de repente alguien desea algo. Aquí pasando la bomba a la izquierda, tenemos un letrero en una esquina que dice se vende. El lote ya está alquilado, pero el lote sigue en venta. Un lote muy interesante de esquina en toda la salsa, así como se dice en Buen Panameño. Ya llegando prácticamente, prácticamente a la final de la F-Sur. Noticias interesantes, noticias súper interesantes. Bahía Motors, Bahía Motors va a tomar esta esquina, así que vamos a ver los carros Mercedes en la F-Sur. Estaban en la Panamericana, en otro lugar un poco más oculto, pero ahora van a estar en la F-Sur. Y va a estar muy interesante, muy interesante. Aquí viene un restaurante nuevo. Esta propiedad fue tomada para poner un restaurante a todo dar, muy bonita. Aquí también tenemos este lote disponible. Se puede trabajar alquileres, se pueden trabajar buenos alquileres. Para ver los interesados, nos pueden comunicar. Podemos alquilar aquí este lote baldío. Este lote baldío. La mano izquierda. Y estamos prácticamente ya al final de la F-Sur. Está aquí donde está Lidane, también va a estar disponible en un tiempo. Porque un edificio nuevo se va a construir, así que ellos van a dejar esta ubicación. Así que a futuro va a estar libre. Y prácticamente llegamos ya a la final de la F-Sur. 1.6 kilómetros de puro comercio. Espero que les haya gustado el recorrido. Si tienen preguntas, si tienen preguntas con mucho gusto, me pueden contactar. Estamos iniciando recorrido de la Panamericana, que va a quedar para otro video. Así que 6981-5000, me pueden contactar para preguntas y locales comerciales.